Señoras y señores, ladies and gentlemen, madame, messieurs, señora, signori, ositoco, ositaca. Iniciamos aquí una nueva emisión de nuestro programa La Hora de la Nostalgia. Sean ustedes bienvenidos a La Hora de la Hora de la Nostalgia, el podcast donde hablamos de La Hora de la Nostalgia. Bienvenidos a este podcast sobre el podcast donde hablan de Le Lutier. Mi nombre se piensa Mirari, pero se dice Miriam, y estoy aquí acompañada por el fan club más... Lo contrario de multitudinario, ¿qué sería? Mono, multitudinario. ¡Admiradísimo, Germán! Germancito querido. Hola, Germán, ¿cómo estás? Hola, Miri. Estoy feliz de estar acompañado por una gran genia como vos. Pero antes tengo que aclarar algo. No soy más el fan de Sarabi. ¡No! Ah, se la creyeron, ¿eh? Bueno, y así damos comienzo a este podcast sin parangón en la historia de La Hora de la Nostalgia. ¡Bravo! ¡Bravísimo, maestro! ¡Bravo! Nos hemos juntado un montón de amigos para hablar de La Hora de la Nostalgia y yo les pedí a los cuatro nostálgicos que nos mandasen un audio presentando a nuestro equipo. Pablo, Arruti, Ivonne, Fortunato, Iván, Armas, Sebastián, Rebeki, Rebeca, Shinkentan, Irán y Pan de Sarabi, Abriste. ¡No, basta! Yo no puedo estar en todo, ¿viste? No sé si ha quedado muy claro. Yo creo que lo mejor será que los presentemos sobre la marcha. Bien, y hablando de presentar personas, está aquí con nosotros, nada más ni nada menos, que nuestro gran amigo Renzo, quien se encargará de hacer un breve currículum de los cuatro nostálgicos. ¡Perfecto, Caio Renzo! ¿Onguitorri? Es que recasco. Yo estoy listo. ¿Arranco? Pero pará, ¿por qué en inglés? ¿Qué inglés? Es euskera, Germán. Bueno, el euskera está cada día más parecido al inglés, ¿eh? Arranque nomás. Bien, Leandro Debeki, dibujante, humorista y coleccionista, es conocido entre los luthiers como el infatigable Leandro o el de los dibujitos. Atiende un puesto en el hall del teatro donde vende los excedentes de su colección luthierana y demás mercancía todo legal. Fue galardonado con dos premios Mastropiero. En 2005 recibió el premio Mastropiero a la mejor web luthierana y en 2009 recibió el premio Mastropiero a la trayectoria, como mejor reidor del teatro. Juan Vargas Eguinoa, abogado, actor y filósofo conocido entre los luthiers como el de los bombones. Se le atribuyen frases célebres como el disco redondo y la tapa cuadrada o las pruebas son pruebas. Recibió en 2004 al Mastropiero de Oro la presentación más larga jamás hecha para una mesa redonda. Sebastián Padilla, guionista, humorista y tester de videojuegos conocido entre los luthiers como el ex webmaster. Conocemos bien su costumbre de distinguirse de los demás con sus teorías y opiniones polémicas. Le rechazó varias veces el premio Mastropiero. No creen estos premios. Siempre me dicen, mirá, eso está todo arreglado. Los del jurado son unos corruptos. El que paga gana, el que no paga, chao. Yo tengo miedo de que un día Padilla entre en bucle y se pase todo el programa diciendo... Señora, señor, chico, chica. Señora, señor, chico, chica. Cuando escuche este episodio y el que viene. Chico, chica, señora, señor, quiere escucharlo a Carlitos diciendo esto. Vaya el episodio 26. Si no lo tiene, señora, señor, chico, chica, búsquenlo en el puesto de Warren. Si usted, señora, señor, chico, chica, no lo escuchó, vaya ya mismo a hacerlo. Que si no lo escuchó, señora, señor, chico, chica, puede ir a escucharlo ahora para tener registro de lo que eres ahora. Y ahora sí, señora, señor, chico, chica. Sebastián Sarabia es diseñador gráfico, restaurador de videos e influencer. Es conocido en el mundo entero como el filmmaker. Tiene una tía, también oyente del podcast, que lo quiere un montón, pero que mucho no se entera la pobre. Bueno, un fracaso. Pero seguramente mi tía, que no es tan devota, te le doy un pie, vaya y lo compre y lo disfrute. Estás en Navidad. Exactamente. Una no puede vivir aferrada a los recuerdos. Tengo una tía que vive en Noruega, que quiso entrar. Me dice, yo te convido, tengo 50 cafecitos para compartirte. Pero no puede, porque claro, estás fuera, el mercado pago, un día tremendo. Le digo, no, vos tranquila, tranquila. Hay una aplicación, entras al famoso patreon.com, le metes la barra, la hora de la nostalgia. Y ahí tenés como tres niveles de participación y te damos montones de jugosísimos premios. En base a lo que vos quieras participar, y ya estuvo en un par de mano a mano. Ay, pobre. El otro día estuve con mi tía, me dijo, ¿me trajiste la casaca? Le digo, no, ese es Leandro. ¿Seguro? Seguro. La lista esa tiene una sola frase, que es de ellos, que es de cada 10 personas en televisión, 5 son la mitad, el resto no son de ellos. No, no, por eso, obviamente, que no son. Cómo odio cada vez que me manda mi tía en WhatsApp y me dice, mirá, a los que a vos te gustan las frases que inventaron. Dígala, ¿cómo le explico a mi tía que no son frases de ellos? No se hubiera molestado, querido. Lo de la destreza a mi tía, la verdad, 5 por 8, 40 le da, ¿no? No sé si le influye tanto, ¿viste? Hay que ser descarada. Claro, pero a Elías le parece que no, y por ahí a mi tía le parece que sí. Entonces es la sensibilidad del que está sentado ahí y que, nada, se sienta cómodo, se sienta cómodo. La tía de Sarabia tiene una tía negra. Vos te cagás de risa, tengo una tía que le decían la negra. Y aparte vivió toda su vida en Noruega. 18 años que tengo todas las ventanas cerradas. Y sigue entrando polvo, sigue entrando polvo. Al parecer es todo un personaje esa tía de Sarabia. Si usted, querida tía de Sarabia, está escuchando esto, por favor, póngase en contacto con nosotros porque nos encantaría hacerle una entrevista. De Sarabia hace poco descubrimos que fue guionista de Lost. El tipo te maneja los suspensos. Era guionista de Lost, Sarabia. Te los maneja ahí. Será a partir de la cuarta temporada. Claro, ahora se entiende todo. Sí, más respeto al maestro. No, pero ¿te imaginás si lo hubiera escrito él? Previo a Lost. Tenemos que volver, Kate. ¿Pero qué estás diciendo? No podemos volver. Tú no lo entiendes. Tenemos que volver. Tenemos que volver. Me olvidé el cocófono. Estoy viendo Breaking Bad. Sarabia recibió este año un merecidísimo premio Mastropiero de mano de Carlitos y nos regalaron uno de los momentos más emotivos de la historia de YouTube. ¿Qué opinión le merece el espectáculo los premios Mastropiero? A mí me encanta. Es un espectáculo hermoso. A mí me encanta. Bueno, creo que se dan las tres condiciones, así que el premio Mastropiero. Casualmente tengo uno por aquí. Así que sí. Sí, sirva así. Es pesadito, ¿eh? Sí, sí, es tan gentil, me firmo aquí. Pero cómo no. ¿Cómo no? Con mucho cariño. Ay, está bien. Muy bien. Le agradezco muchísimo. Bueno, señor Sarabia, que lo disfruten. Pero por favor, muchas gracias. Que le vaya muy bien. No, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Adiós. Emocionante. Gracias, Renzo. Pido, pido, pido. Carlitos. Maestro, bienvenido. Bienvenido a la hora de la hora de la nostalgia. Toma haciendo, por favor. Me da muchas ganas de emitir mi opinión también. Por supuesto, le escuchamos. Yo, Carlos Núñez Cortés, le estoy muy agradecido a Sebas Sarabia. Este, tan simpático y tan lindo. Me divierte mucho. Yo me lo crucé una noche en un restaurante de Mar del Plata. Bueno, el hecho es que entro, me voy a sentar, paso por una mesa y está. Sebastián, sentado, me cruzo así, lo miro. Viste, esta gente está acostumbrada a bajar la vista o a tratar de no hacer contacto visual. Yo voy hasta mi mesa, me siento, me agarró toda la cholulez. Me levanté y me dije, no me puedes rechazar, yo soy de Lely Gutiérrez. Estaba mi pareja ahí. Le digo, Valeria, prende algo para registrar esto y no lo apagues nunca más. Entonces Valeria empezó a filmar. Entonces me acerqué y yo dije, bueno, espero que sea lindo el encuentro. Entonces le dije, mi nombre es Carlos Lóñez Cortés, yo soy un integrante de Lely Gutiérrez. Le agarré el brazo, empecé a como amasarlo así. Me miró y me dice, ¿qué vas haciendo? Entonces ahí vi un destellito en la mirada. Ah, encantado. Me dio la mano, encantado. Es muy bueno lo de ustedes, los felicito por la temporada. Entonces yo cambié dos o tres palabritas más de cortesía. Y le dije, bueno, te dejo seguir cenando, te felicito, te admiro mucho, bla, bla. Me fui a mi mesa y me hice estrecha. Carlitos, ¿le gustaría quedarse con nosotros todo el episodio? Charlamos un ratito. Después viene Fortu que trae el café, le sale el café riquísimo. Yo le recomiendo que se quede, yo creo que lo va a pasar bien. Eh, chicos, yo tengo que ir a hacerle la comida a los perros, aunque les parezca mentira. Ah, mirá. Bueno, muchas gracias, Carlitos. Fue un placer tenerte aquí con nosotros. Saludos a la patrona. Bueno, se fue Carlitos y llegó Alejandra, con una sonrisa de oreja a oreja. Buenas noches, Alegruja, bienvenida. Buenas noches, Mirari. Buenas noches, Germán. Buenas noches, Ale. ¿Te cruzaste con Carlitos en el pasillo? Sí, por eso vengo tan contenta, pero qué pena que no se quede todo el episodio, ¿no es cierto? Pues sí, pero quién sabe. Tal vez aparezca luego de nuevo. Bueno, ¿qué nos traes, Alejandra? Les traigo un recopilatorio. ¿Vieron cómo todos los episodios de La Hora de la Nostalgia comienzan con el saludo de Seba Padilla y la presentación de sus compañeros, no? Pues bien, he recopilado todos esos saludos y me ha parecido la mejor manera de empezar este programa. Sería como los 10 mejores momentos. Y más o menos, porque hacia la mitad de la primera temporada, Padilla empezó a presentar a sus compañeros de las maneras más extrañas y todo fue para peor cuando los otros tres le empezaron a seguir el juego. Mi nombre es Sebastián Padilla y estoy aquí con mis cuatro sagaces compañeros, iguales que los encendedores, que pasan a presentarse ya mismo. Mi nombre es Sebastián Padilla y estoy aquí con estos tres gratos tristes tigres. Estoy aquí con esta tríada increíble de pletóricos músicos y estoy con este cuarteto reducido que pasa ahora mismo a presentarse. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Soy Sebastián Sarabia. Para compartir una velada más de la horror de la nostalgia. Ok, ¿eso qué fue? Que se van a presentar de arriba hacia abajo. Bueno, mi nombre es Lea Debeki y estoy aquí arriba a 12 metros de altura sobre el nivel del mar. Hola, yo soy Juan Vargas, el único que está a nivel del mar. Hermoso acorde de personas que pasan ahora mismo a presentarse. Hola, chicos, ¿cómo les va? Acá Sebastián Sarabia, ¿eh? Qué lindo estar con ustedes, qué bien que la paso, che. Es un do mayor. Soy un señor mayor, sí. Él es muy mayor. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, buenas tardes, buenos días, depende de la hora que estén escuchando esto. Mi nombre es Juan Vargas y es lo único que puedo decir de mí. Eso es un mí. Mi nombre es Lea Debeki y yo soy un mí sostenido, también conocido como fa. Fa. Es todo lo que tengo para decir. Muy bien, bueno, y yo soy Sebastián, como ya dije antes, y soy un sí sostenido. Y anda a buscar esa nota donde sea. Eso es un sí fácil. Bueno, y sí, en orden acuático. Mi nombre es Lea Debeki, entonces. Glug, 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 glug. Bueno, yo soy Pío Pío, el pollito mojado. Soy Sebas Sarabia, los quiero saludar y darles la bienvenida también a este hermoso episodio. Y acá enfrente mío, ¿quién está? Hola, mi nombre es Juan Vargas y salí a respirar para saludarlos a todos ustedes. Mi nombre es Freddy Mastropiero y estoy aquí con esta tríada de personas hermosas que pasan ahora mismo a autonombrarse. Hola, amiguitos. ¿Cómo les va? Acá cantalicio, lud. Hola, cantalicio. ¿Vos quieres, no? Yo soy Gunter Frager desde hace muchos años. Hello, my name is King Balompuy. Hello. Hello, sí. Mi seudónimo es Juan Vargas e Inoan. Sí, sí, sí. Y falto yo, el columnista, que soy el doctor Oscar. Ya mismo a presentarse en formato VHS. Uy, qué hijo de tío. Es muy difícil el formato VHS porque hay gente que no sabe ni de qué estás hablando. Pero yo, lamentablemente, sé un montón de eso. Así que me rewind y fast forward y te digo que soy Sebastián Sarabia. Muy bien. Mi nombre es Lea Debelki y esta va a ser la primera intro de un podcast de La Hora de Nostalgia que no tenga inserto porque estas cosas que se le ocurren a París es para cagarlo a trompadas, vean. Hola a todos. Mi nombre es Juan Vargas y acá estamos en esta noche VHS. Felices. Y estoy con el trío de serenatas que se pasan a presentar ahora mismo. Qué hijo de puta. Es difícil así, ¿eh? Hola a todos. ¿Cómo les va? Yo soy la serenata intimidatoria. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián. Yo soy, ay, no sé, la serenata tímida. Ay, bueno, yo soy la serenata más pelotuda, entonces. Quiere ser la serenata astrológica. Y ya tenemos a nuestro columnista estrella que está a punto de empezar... ¿Está a punto de...? ¿Qué está haciendo? ¿Te pasás un matecito, Juan? Ay, mamita querida. Tenemos que rever ese contrato, ¿eh? Tres hermosos gansos mansos que pasan a nombrarse ahora mismo. Pucha, yo pensé que era el oso divinoso. Soy el ganso Sebas, entonces. Hola, ¿cómo les va a todos? Yo soy el ganso Juan, el ganso Barítono. Bueno, yo soy Leandrito, el gansito pequeño. Actores bailarines que están en esta selección haciendo el casting que se llaman... Mi nombre es Dimitri, señor. Todos dicen que soy un niño prodigio. No, perdón. Un viejo podrido. Hola, yo soy Mark. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Bien, muy bien, muy bien. Y mi nombre es Dick B. García. Oh, qué. Acabo de salir de la prisión estatal para grabar este episodio. Mi nombre es el mariscal Manuel Anzabal y estoy tomándole la jura de práctica a mi nuevo ministro que pase a presentarse. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Yo soy el brigadier Jorge McLennon. ¡Firmes! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el general Roberto Frezzoni y estoy buscando vacunas. Ha de ser yo, entonces, el cabo primero Anastasio López. Con los tres mariachis que pasan ahora mismo a presentarse. ¡Órale! ¡Órale, manito! ¡Hola, manito! Yo soy Porfirio. ¿Cómo andas, Bernardo? Hola, ¿qué tal, Porfirio? Yo soy Bernardo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ándale, manito! Y yo soy Ordóñez. Tuve mucho tiempo viviendo en el extranjero. Les mandamos un abrazo a todos nuestros oyentes mexicanos pidiéndoles disculpas por esto. El trío puleño que pasa a presentarse ahora mismo. ¡Qué lindo! Bueno, yo soy el Charango Sarabia y le vengo a dar la buena noche. ¿Cómo andan, hermanitos? Muy lindo, ¿eh? Buenas noches. Yo soy el bombero. ¡Bombero, bombero, 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 bombero! Juan Vargas. Te toca el bombo, bombo. ¿Y qué? El bombero. No se dice así. El que toca el bombo no se llama bombero. Yo soy abogado, no soy ingeniero. ¿Y bombero qué es? El que apaga el fuego. Es el voluntario. ¿No es fueguista eso? No. Ojo, por ahí en Bernal es otra cosa. El que toca el bombo en un conjunto folclórico se llama bombisto. ¿Bombisto? Sí. Bombisto, sí. No confundir con la persona que observa bien que es bien visto. Claro. O que está bien visto, claro. Es una persona honorable. Bueno, pará. Y nos falta uno. Sí, ya está. Terminó el simposio. Y mi nombre es Lea, la quina de Becky. Vení. Soprame acá. Bueno, habrá que ver cómo evoluciona esto en la tercera temporada. Y sí, lo seguiremos con atención. La Hora de la Hora de la Nostalgia Te llevas le regaló una postal de Disney autografiada. Academia de Dibujos El Pebu De Leandrito Aprendí a dibujar a tu luthier favorito Y a personajes legendarios Como los de Star Wars Asterix Y Peppa la Cerdita Y al completar el curso ¿No estás satisfecho? Te mando un beso así de grande Ya estamos de vuelta en este estudio De la Hora de la Hora de la Nostalgia Que se ha llenado de gente ansiosa Por escuchar lo que viene ¿Queda alguien en la redacción, chicos? Sí, 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 sí Queda, queda Se me han olvidado unas hojas en la impresora ¿Te importaría traérmelas, Germán? Sí, sí En seguida te las traigo En menos de lo que Padilla sacaría un promedio Estoy acá de vuelta Bueno, Luciano Aprovechamos ahora que no está Germán Para hablar de Sarabia Porque nuestro equipo de archivistas de Guante Blanco Ha logrado meterse en el archivo de Sebastián Sarabia Y ha conseguido un montón de material inédito De nuestro podcast favorito ¿No es así, Rebe? Sí Hemos podido conseguir mucho material sobrante De los episodios de la Hora de la Nostalgia Así que inauguramos oficialmente una nueva sección ¡Dentro cortina! Tanto tiempo que no los veo ¡No, no, el archivo! Ay, perdón ¡Gracias! ¡Chao! Chicho, Iván y yo hemos pasado una semana rebuscando entre todo el material que nos trajeron nuestros compañeros y hemos seleccionado algunas cosas para mostrarles ahora Por ejemplo, ¿sabías que Juan tocó el basspipe en una función de Leloutier? No, ¿en serio? Sí, además uno de sus compañeros de podcast vio esa función Lamentablemente no hay registro de la actuación pero por lo menos tenemos la anécdota Yo tomé la decisión de, terminado el show, acercarme al escenario El que estaba más cerca mío era López Pucho que me caía muy simpático Pero mirá, yo quiero sentarme y tocar ese instrumento con ruedas como lo que está haciendo este tipo ahí Por favor, les pido Que aparentemente es muy difícil de hacer No sé, yo no sé tocarlo ni sentado Soplas y mucho nos vuelve fiat Me invita al escenario Que posiblemente sea El sueño húmedo de Juan Miguel Vargas Caen estos con la partitura y dicen, bueno, vos tenés que tocar esto en el basspipe ¿Qué? Yo te juro que me muero de... Porque no era músico de formación musical Entonces, claro, Daniel, que es el menos músico de los Lutíes, si se quiere del cuarteto, ¿no? Sin contar a Marcos Pero el tipo te lee partitura y entiendo un montón de música Yo no sé, Leandro ¿Cómo que no sabés la partitura? No, no No, no Cántamela, Leandro Yo lo saco de oído No te puedo cantar de oído Pero aquella función No, estaba en esa dirección Yo la vi esa función Guau Muy bien, diez Leandro Y yo dije, ¿a qué está pasando algo? Le creías que era la primera vez que veía esa partitura y veía el papel Veía a sus compañeros y veía al público diciendo Esto es imposible de hacer Con una preocupación Yo en esa época ya tocaba un poquito la trompeta Viste que vos la trompeta tenés tres pistones pero el sonido lo das con la boca también Sí, sí, claro O sea, vos tenés que acomodar los labios para dar la nota Más allá de que el pistón te ayuda Bueno, y con el bass pipe pasa exactamente lo mismo O sea, vos tenés que acomodar el labio para dar la nota Pero claro, en semejante caudal de aire con semejante tubo es muchísimo más difícil Sí Y entonces realmente se hace muy complicado Es que es una porquería A ver, tenés que ser muy bueno para tocar eso ¿Qué querés que te diga? No le tiene miedo igual, va y toca Estaba bueno, si tengo que morir esta noche Ya he vivido suficiente Yo toqué el bass pipe y puedo hacerlo sonar ¿Vos tenés fotos de eso? ¿Sabés que no tengo foto? No Un registro Es todo mentira lo tuyo Es que después de tocar un ratito te quedaba la boca pero que ni parecía la mulata Encontramos una fotografía de cuando Leandro hizo la mímica de El Rey Enamorado en el colegio Hay un video de la banda de Padilla que tocaba en las misas Pero todas esas cosas las guardaremos para más adelante No, yo quería saber Porque hay un montón de material muy valioso pero tuvimos que buscar entre un montón de recortes que no tienen ningún interés y que demuestran cuánto tiene que trabajar Sarabia para que los episodios queden concisos y entretenidos Gracias, Germán Bueno, ¿de qué hablaban, chicos? De Sarabia que hace un laburo tremendo, editante ¿En serio? ¿Hablaron de Sarabia? ¿Qué les parece si la amasamos de brazos? Digo, si le damos un fuerte aplauso ¿Sabían que Padilla intentó crear un show y que Carlitos fue su manager? Precisamente aquí él cuenta cómo surgió todo Sebastián trabajó solo es decir él puso lo que sintió que había que poner fue una experiencia muy novedosa para todos Sebastián tenía en la mano una taza de este tamaño de whisky Después se me acercó y me dice vamos a hacer una parodia de La Chacarera En los ensayos yo decía no, esto no podemos salir nosotros a hacer esto Dice, bueno, ¿pero qué podemos hacer con esto? Y no sé qué podemos hacer pero ¿y cómo la vas a tocar ahora? A mí se me cayeron los pelos Sí, 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 estaba intentando tocarlo y le digo, me faltan cuatro acordes y Carlos me dice Usted es espantoso Me arrancaba las cuerdas de mi chelo y lo dejaba inservido Y bueno Y entonces lo tocó en un punto y el instrumento hizo Tron pum Tron se fue desarmando era tristísimo La verdad es que no tiene muy buena pinta ese show de padilla Entonces espera escuchar la opinión de los otros tres podcasters que tuvieron la oportunidad de verlo Vos, Juan, cuando lo fuiste a ver ¿Cómo lo viviste? Sí, vos lo que veías era un pobre tipo sufriendo porque estaba leyendo cualquier cosa Es como que le faltó remate No sé Porque Esta es la obra de la cual yo dije que odiaba con toda mi alma Nunca entendí qué quisieron hacer con esta obra Es más, creo que está mal pensada Ni siquiera chiste tiene Está bien, pero no deja de ser un show increíble En general no me gusta tampoco la obra En la parte argumental sobre todo me parece muy pava, digamos Porque yo fui con una inocencia a ver ese show Que estaba ese mamotreto ahí en el escenario Y yo, ¿cómo le digo? Que no me reí, que me parece Y bueno, le escribí y le dije Ay, qué sé yo, mira No sé, no me pareció tan graciosa como tantas otras Y qué sé yo Por supuesto Te dejo de hablar No, pero pará No sé, puesto en el año en que se hizo Y lo novedoso que era eso en ese momento Y qué sé yo La verdad que tenía un efecto muy sorpresivo Muy bien Leandrito Cuenta la leyenda Que un día yo me quedé a dormir en lo de Carlitos Terminamos charlando con Carlos Y bueno, nos cuenta un poco la historia de esta obra Que nada, duró dos funciones Qué hermoso recuerdo Es una obra que es muy disfrutable Y que bueno, terminan siendo los momentos plásticos Los que finalmente te siguen sorprendiendo Tiene dos o tres momentos brillantes Es un chiste cortito, demasiado estirado Pero sí, yo le hubiera dado un mes más Dos meses más de rodaje Para darle una segunda chance Yo lo hubiera dejado un poco más No, yo no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Es un asco esta obra, muchachos Cada vez pinta peor Pero, ¿cuánto duró este show? ¿Giró por los teatros de Argentina? Carlitos cuenta dónde se estrenó Y en qué teatro se pudo ver Escuchá La Habana y Asunción del Paraguay En dos boliches Uno se llamaba Tres y Dos Y el otro se llamaba Qué sé yo Eran los domingos a las 10 de la mañana Un pequeño espectáculo de más o menos De unos 30, 40 minutos La entrada era libre y gratuita Entramos, preparamos todo En la platea En la fila 4, 5 Había sentadas dos gitanas Y nada más Lo que costó remontar eso Fue terrible El asunto fue que Era tan triste todo Que yo me senté Por la tristeza que nos daba De estar en ese lugar Y después fue creciendo Despacito Se corrió rápidamente la bola En los barrios Cuando llegamos al segundo Allá había más gente No eran las multitudes Pero de pronto había 100, 200 personas Y bueno Hizo todo su número Y entonces Nos pareció Qué lindo va a ser esto Se van a cagar todos de risa Minga Minga Y se escuchó en el público De desaprobación Nada No había una risita Un aplauso Nada, nada, nada O sea que fue Un desastre total No, no daba un picombola Sinceramente Y la cosa No iba a ningún lado Y yo agarré Y le dije Textuales palabras Tengo que agradecerle muchísimo Que usted me haya ayudado A tomar esta decisión Renuncia Y me fui Qué increíble De todas formas Me da curiosidad El sello de Padilla Me hubiese gustado verlo Tal vez haya algún registro En el archivo de Sarabia Pero esto no se acaba aquí Encontramos muchas más cosas Sabemos que los podcasters Se conocen de hace mucho Y que de vez en cuando Se juntan en lo de Carlitos A comer y charlar Sí En una de esas reuniones Y a ver cuando nos invitan A una también En una de esas reuniones Los chicos se animaron A hacer un pequeño show Para Carlitos Yo hice La Pallada de la Vaca Y creo que también recité El poema del Tocuato Yemi Que era un hit Que era un hit Muy bien Leandrito Yogurtu La intro de Marcos Yo nací en el África Hasta los rinocerontes Juan Yo agarro la guitarra Y empiezo a tocar Añoralgias Yo tocaría cantar Añoralgias Aparece Carlitos Y se me suma cantando Y terminamos cantándola Él y yo Y bueno Qué espectacular Para mí fue un recuerdo Imborrable Y este Y Sebastián Padilla Miraba y se baba mate ¿Saben qué más Encontró nuestro equipo? Cuéntame Encontraron una caja fuerte Cerrada con siete llaves Donde Sarabia Guarda la versión B De Teresa y el Oso No ¿Y pudieron conseguirla? No No pudieron abrirla Claro Con las siete llaves y todo Qué lástima Pero luego fuimos a Fueron Fueron a casa de Padilla Y allí consiguieron Una copia de una copia De la versión B De Teresa y el Oso Guardada también En una caja cerrada Con siete llaves ¿Pero cómo hicieron Para conseguir las siete llaves? Tenía siete llaves Pero es que estaba En una caja De cartón Así que no fue necesario Buscar llaves Bastó con un cúter Para abrirla Increíble Bueno Queridos oyentes Quédense hasta el final No se ahorren el archivo ¿Qué pasa? No se ahorren el archivo Te digo ¿Qué está pasando? Es que conseguimos algo más Que estaba oculto Entre los archivos De Sarabia Era un archivo Encriptado con contraseña Y tras intentar E intentar Descifrarla Al final Dimos con ella ¿Saben cuál era? No ¿Cuál? No lo van a poder creer Nada más Ni nada menos Que LUTERAPIA Jamás me hubiera imaginado Esa contraseña La verdad es que nos deja Sin palabras Tadeo Pero eso no es nada Lo mejor es lo que contenía Ese archivo Prepárense Y presten mucha atención Yo soy un tipo muy jodido Así que agárrate Porque van a empezar A cegarte en esa Guau Guau Que difícil Esto así ya no lo podemos hacer Pero obvio Por favor No se vayan Que tengo que aclarar Una cosa Sí, por supuesto Yo creo que Habría que echar A Padilla Así que No señor Chau chau Carlos te pido por favor Carlos por favor Pobre Padilla Nunca me hubiera esperado eso Increíble Te pasaste macho La verdad fue grandioso Muchísimas gracias Tadeo Te agradecemos un montón Este descubrimiento Que has hecho Bueno gracias Mirari Germán La verdad estoy súper ansiosa Por seguir encontrando más cosas Así que me voy corriendo Cuidado Cuidado con el café Cuidado con el café Cuidado con el café Se ha caído Bueno en fin ¿Qué tal por tú? ¿Todo bien? Bien Bueno Todo bien Vengo a traerles un cafecito ¿Uno solo? Sí Sí Bueno El que ha sobrevivido ¿No? Para que se repartan Entre los dos Y además Vengo a hacer una sección Un tanto Podríamos decirle Publicitaria ¿Ah sí? Porque No sé si Si se habrán enterado Pero En la avenida de los de acá Abrió hace poco Una joyería maravillosa De hecho Hoy he desayunado Allí croissants Mirando el escaparate A lo Audrey Hepburn Es Vargas Eguinoas Con Con el apófisis Ahí Arriba No será tan elegante Como Tiffany's Pero en su escaparate Lucen joyas Como estas Te vas a sentar De Asiento Cafecito Punto a Parra La verdad Nostalgia Personita 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 Y A los cuatro Y unos cafecitos Por lo menos cuatro Uno para cada uno Después puede ser ocho O más No sé Cuando vi este show Por primera vez Yo tenía 16 años Y bueno Después 17 Suele pasar Sí Así Así Hasta hoy ¿En serio dijo eso? O me pareció a mí Lo dijo en serio ¿No? Cuando lo vi por primera vez Tenía 16 Cuando lo vi por segunda vez Tenía 17 Estaba como un poco ansioso Con esta cuestión De que el disco salga Iba a la disquería Yo te diría Durante un mes Habré ido durante todos los días A decir Perdón señor ¿Salió el disco nuevo del Nutier? Uy Qué cargoso No, pibe Siempre con mucha educación Sí, siempre Estamos hablando De un Juan ¿De qué edad? Un Juan ¿Cuántos años? Trece Trece años Y a esa edad Uno solamente piensa en discos ¿No? Sí Bueno Digno comentario De Kena Debeki El Excel No se toca Yo tengo Tengo el disco La etiqueta del disco De Trova Es color amarilla O verde y amarilla Y entonces El disco es negro y amarillo Y la tapa es negra y amarilla Igual que el disco Porque conjuntan Oh, ahí vamos de vuelta Singing to me Para Las pruebas son pruebas Buah Las pruebas son pruebas Juan Miguel Vargas Abogado argentino Contemporáneo Con mi mente retorcida Siempre traté de buscar Una relación Entre el rompecabezas Y la salida de Ernesto O sea Como esa pieza Que falta No sé Habla el terraplanista Juan Vargas Claro No, pero todo tiene Todo se puede justificar No, en este episodio Todo es justificable La verdad Sinceramente No sé si es ocurrencia mía O lo leí en algún lado Pero que al final Cuando decía Tal Tales Tales De Mileto Yo entendía Tal Es Tales De Mileto Sí Pero no dice eso Tales 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 Repite la palabra Tales Para mí era también Lo mismo que decís vos, Juan Tales Tales de Mileto Juan, estoy de acuerdo con vos Y esa va a ser La respuesta oficial A partir de ahora En esa época El bis Correspondía No al espectáculo anterior Sino a dos espectáculos anteriores No, no, no A ver No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Explíquese ¿Cuál era el bis De Por Humor al Arte? Canción para moverse No, El bolero de los celos Sí Bolero de los celos O sea, de ligerías Que era el show anterior Sí Del espectáculo anterior Por eso Por eso Por eso Bueno, está bien Tenés razón, va Cantata Laxatón Debería estar En el top five De cualquier fan De la lutea Que se precie A lo mejor Mis tres compañeros Pertenecen a otro grupo Yo me aprecio De fan Y no la puse ¿Puedo agregar Algo Respecto De la tapa? Por favor Por favor ¿Qué? ¿Qué es el Jijat? ¿Qué es el Jijat? ¿Qué es el Jijat? A ver ¿Cómo nos decimos? A ver Es el Jijat ¿Qué es el Jijat? Bueno El Jijat Si de chiquito teníamos Nos íbamos de vacaciones Con el Jijat Sí Era el Jijat Que vivía en la vuelta de casa Jijat Habló Habló Es cierto Juan Cuando toca el Jijat Así Que bien Pobre Jijat Que lindo Que te suena El inglés Ay gracias Fortun Muy rico todo La próxima Estra de croissant También Bueno Y mientras Miriam Y se lanzó A tomar el cafecito Aprovecho para presentar A nuestro siguiente colaborador Que además De ser el locutor Oficial De este podcast Y de tumorizar También a los chicos De la hora de la nostalgia Con su mensaje de voz Porque tiene una voz así Y no se habla Todo el tiempo De este modo Es un experto Resolviendo misterios Y descifrando Mensajes ocultos Le damos la bienvenida Al señor Buzz Muchas gracias Buenas noches Estoy preparado Para resolver Todos los misterios Que han ido surgiendo Durante estas dos temporadas Bien Arrancamos entonces Con este misterio Que surge en el episodio Número 13 De la primera temporada Trata sobre algo Que dijo Juan Y generó una gran intriga Escuchémoslo Ahí ve gente Ve 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 Estuvimos pensando Ser a gulebache Euskera no es Seguro Marciano Me costó bastante trabajo Resolverlo Primero pensé Que estaba imitando A un nene Que está aprendiendo a hablar Algo así como Ahí ve set bebe baby Pero con voz de niño Es decir Ahí ve set bebe baby Ahí ve set bebe baby Bueno yo no sé Hacer voz de niño Ahí ve set bebe baby Mmm Sí Podría ser Luego pensé Que Juan había caído En la bebida Y que se le había mojado La ropa Porque lo que yo entendí En ese momento Era Ahí ves que beber baby Lo que tendría toda la lógica Ahí ve gente bebe baby Ahí ves que beber baby Solo le faltó decir Scottish hooligan Pero ¿Saben que no? Que no dice nada de eso Dice Ay déjenme vivir Pero con un tono De cansancio Ahí ve gente bebe baby Muy bien Resuelto entonces Ahí déjenme vivir Pobre Juan eh ¿Qué le habrán hecho Los otros tres? Miri ¿Tenés alguna otra duda? Pues sí La verdad es que es algo Que yo creía tener superado Hace ya muchos años Pero Carlitos En el episodio Del Sinfónico 86 Cuenta que cuando iban a grabar Boclio Entrare Le dijeron Que él no cantaría El papel del juglar ludovico Y que se le acercaron Marcos y Pucho Y le dijeron Dijeron Vení Carlitos Vení que te vamos a explicar Cómo son las cosas de la vida Ay pobrecito Los reyes no son los padres Los reyes no son los padres No son los padres Y digo yo ¿Cómo que los reyes No son los padres? Y entonces ¿Quiénes son? Porque no hay derecho A que nos oculten Información tan importante Te cuentan una cosa de niña Luego resulta que es mentira Con el trauma que eso supone Y ahora vienen Y me dicen que los reyes Tampoco son los padres Cálmese doctor Tranquilícese A ver Los reyes no son los padres ¿Qué nos quiso decir Carlitos con esto? Analicemos la frase Los Artículo masculino plural Que yo creo que es lo que genera confusión Reyes Monarcas Soberanos de un reino Lo que pasa es que en esta frase Carlitos se refiere a otros reyes A los reyes magos No es una palabra que denota negación O sea que no son Que no son los padres Claro que como mamá es la de barba Los reyes no son los padres Sino que son las madres ¿Algún otro misterio? Sí Yo tengo otro Aunque más que un misterio Es casi un problema matemático Te diría Y mirá que lo escuché Y lo escuché Y sigo sin entenderlo Las obras que tengan cuatro coincidencias O sea que los cuatro coincidamos Le ponemos un puntaje O sea que los cuatro le elijamos Le ponemos el puntaje del orden que nosotros pusimos Por ejemplo yo la puse en el nueve Tiene nueve puntos Vos la pusiste en el siete Tiene siete Se suma y la obra con menos puntos O sea lo menos que podés tener es cuatro Que los cuatro coincidamos en el número uno ¿Se entiende? Yo no la entiendo Muy claro Vos das clases ¿Verdad Juan? ¿Necesitas que tenga un dibujito? No tengo pizarrón Usted seguramente lo entendió No Tampoco Bueno Gracias de todas formas Vas Hasta luego Video filmaciones El Saravia Y un puñado de filmmakers rusos Fiestas Cumpleaños Torneo de bochas Aceptamos premios más roviero Como parte del pago No lo dudes Es el único filmmaker Con un club de fans Terri pollo padilla El lugar donde se hace el famoso Pollo al bombo Antigua receta de su tía Ruperta Nombrando bruja granuja Al momento de pagar Participás del sorteo de Un ventilador de cinco aspas Siempre es tiempo de regalar a los seres queridos o a la familia Recuerde Las auténticas remeras Son las remeras del volcota Las casacas que usan los cosacos Rechaz imitaciones Son las que se usan en USA Yo soy su apura Verdad 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 Y oye ¿Me dejas decirlo a mí, Bas? No Tú tienes pichipichi No, mira Me sale bien La hora de la hora de la nostalgia La hora de la hora de la nostalgia Bueno Parecido Bueno Llegó Gabriela A este estudio de la hora de la hora de la nostalgia ¿Qué andas, Gaby? Vengo a hacer unas loas a Leandro de Becky Porque es un tipo súper divertido Que me hace reír en todos los episodios Dibuja muy bien Tiene una colección luthiarana envidiable Yo lo admiro mucho ¿Y saben qué? Hemos escuchado antes en la sección del archivo secreto Que los podcasters actuaron para Carlitos Lo que Bruja no ha contado Es que a Carlitos le gustó tanto su actuación Que le propuso a Lea unirse a Les Luthiers Al comienzo nadie lo conocía Es decir Así de vistas O de algún comentario Pero después nos empezamos a dar cuenta Que era un musicazo Era un tipo que tocaba todo Cualquier cosa Cantaba cualquier cosa Hacía una cosa que Alguno de nosotros Lo miraba a mí Que era el falseto Cantaba como una mujer ¿En serio? Ah, mira Tenía una voz Un timbre de voz Muy gracioso A nosotros nos causaba mucha Mucha, mucha gracia Y él lo hacía muy bien Y este Y bueno Un poco también Hombre orquesta Y entonces Lo llamamos Y le ofrecimos asociarse Al grupo O sea Formar Formar parte del grupo Este Con todos los derechos Y le dije Tenemos algo Para comentar Queremos que entres Que formes parte De nuestro grupo De Le Luthier Usted tiene un futuro Con nosotros Maravilloso Y entonces Se quedó así Muy serio Pero muy serio Y dijo No Leandro renunció a ser un Luthier Qué raro Yo creo que hizo bien Si no ¿Quién se hubiera encargado De mantener actualizados Los Luthiers online? De ilustrar los libros de Carlitos? Y de ponerle insert A los episodios? Es un buen punto de vista A mí Lea me parece Un genio Total Eso primero Pero Le voy a hacer Una crítica Cariñosa Una Petit Crítica En inglés Tenemos que saludar También a Julián Marcel Que hace El postcat El postcat El postcat ¿Qué dijo? Una obra Que escrita De Ernesto Y de Carlitos Que iba a ser Originalmente Un duelo De pianistas De pianista Cuatro manos Que eso lo cuenta También Carlos En su libro De Life Crazy La vida es un Duelo Loco Lo que pasa Que lo pronuncia Marino Se le entiende Pero bueno Eso lo podemos dejar Para otro postcat ¿Qué? Perfecto Continúa Miss Lily Higgins Sin Jimmy Y Mississippi In Spring No, de vuelta Pero léalo bien Miss Lily Higgins Sin Jimmy Y Mississippi In Spring Sí, bueno Jimmy Cuya traducción Al castellano Sería La señorita Liliana Higgins Sin Jimmy En Mississippi Terminan siendo Los momentos Splastic Los que finalmente Te siguen sorprendiendo Bien pueden colaborar Con este podcast En Patreon Que se escribe Patreon Vaya Dios A saber por qué Y este show También tiene La primera explotación Rabinovich Creo que Daniel Es el hilo Narrativo Claro Claro, sí, sí Es un Rabinovich Explotation Sí, sí, claro Así es Creer o reventar Yo prefiero creer Truful, lulu Prus, trus, zulu Prus, trus, zulu Blus Que tocaba un azules ¿Eh? Un blues La cosa que en Lied von Ataman Plató El audio comentario Es Lip Lick Ah, el Lip ¿El qué? El Lip Es lo mismo El slip Pues yo veo la película Son el Lip Sí, claro Sí Qué lindo Ay, 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 ay Shakespeare da para todo Sí Le digo porque yo conozco Todo Shakespeare en inglés No me diga Sí No lo he leído Porque no sé inglés Pero lo conozco Ah, claro ¿Pareció a mí? O vi otros idiomas Ahí también Por las dudas A Leandro No lo sacan del castellano Ha quedado claro que Gabi es muy fan de Leandro Rebe es muy fan de Ernesto Bruji, ¿vienes a hablar de Hacher? Pues podría ser, pero no Vengo a hablar de Padillón Personaje polémico si los hay Polémico en su selección de obras para el Top Ten Polémico con sus teorías luciaranas de andar por casa Lo queremos mucho a Padilla Pero la verdad es que cada vez que habla, sube el pan Uff, ¿se acuerdan del bombo? A mí no me gusta el chiste del bombo ¿No? ¿Por qué, Padilla? Me parece que resta ¿Qué pasa con este gag que no te gusta? ¿Qué pasa? El chiste del bombo no A ver la lógica Pero déjenme, carajo, yo les explico No tiene fuerza ese remate Me parece que no... Si no está ese remate la obra funciona exactamente igual Entonces no tiene razón de estar ahí Y de la mano mal ubicada en el Opus 44 Ernesto le da la mano al final, la mano derecha a Carlos Que se la recibe con su mano derecha Que queda agarrada con core y no se pueden despegar Entonces se van con la mano pegada Pero cuando vuelven, Carlitos es ese que aparece con la mano derecha suelta Y me rompió el gag Claro Me chocó siempre eso Yo soy un tipo muy jodido y no tengo amigos y veo estas cosas y me chocó Me chocó siempre ¿Y del ventilador y del quinteto de vientos? ¿Alguien quiere explicar también por qué se le dice el ventilador a esta obra? Y por los vientos Claro, son los cinco vientos Están todos soplando y entonces generan un efecto de ventilador Un chiste muy simpático Y los ventiladores de esa época evidentemente tenían cinco aspas Entonces Dice eso el tipo que crea un homenaje en los zapatos de Mazana Lo ponemos a debate Si ustedes creen, oyentes queridos, de que es por eso Suscríbanse a nuestro canal ¿A qué teléfono llamen? 0800 sí, 0800 no Es una votación al cuete Y el del culo, culo y teta Porque normalmente se conoce cuando Pucho dice culo, culo y culo Y el final es culo, culo y teta Porque la última palabra es, termino de este modo mi, cuarteta Entonces es culo, culo y teta A mí lo que me pasa con el culo, culo y culo Es cuando escuchás una canción que termina en la quinta y no baja la dominante Como que te queda la tensión Yo necesito que rime con teta Estoy esperando la rima ¿Qué dice tu terapeuta a todo esto, Padilla? Es que no le gustaba a Teresa y el Oso Cuando escuché a Teresa y el Oso por primera vez Me pareció pésima, me aburrió Y no la volví a escuchar por 10 años Era una de las obras que salteaba De la lectura de MP3 La salteaba No, no, me parecía malísima Sí, me parecía pésima Pésima, pésima, aburrida, densa, larga E inentendible Miramos, ok Sí, y no me gustó durante muchísimo tiempo ¿Cómo olvidar el 2 que le puso los premios más superiores? A mí me gusta mucho Raúla Me gusta mucho Amor a primera vista Y ya está Así que son dos obras Que le dan un punto cada uno a este show Para mí este show es un 2 ¿Y diente? Sí, no me gusta ¿De verdad? No me gusta ¿Le vas a por un 2 a ese? Ya lo dije un montón de veces Me decepcionó muchísimo el desdén de Desdémona Y de ahí todo fue muy en desmedro De absolutamente todo Fue horrible Fue una sensación fea Una sola vez Una sola vez Las protestas de los oyentes indignados Consiguieron que se retractase En el episodio 2 ¿Dónde se oye? Por eso yo creo que a Leloutier No le importan los discos de vinilo De Leloutier Y nunca le importaron Es muy doloroso lo que estás diciendo Padilla Hacete cargo de tus palabras Por supuesto Yo me hago cargo No tengo ningún problema Me hago cargo ¿Debe oírse? 34 episodios después Me retracto Y digo No, Leloutier le ponía mucha onda a los discos Se nota Mucho trabajo Pero Padilla no se rinde Y sigue armando lío ¿Se acuerdan la que se armó Con el puntaje de Muchas gracias de nada? Por supuesto Recuerden Señora y señor Chico o chica Que las críticas aquí escuchadas Son críticas de cada uno De los miembros De este podcast Podemos no coincidir Pero también está bueno No coincidir Y que se abra un lindo debate Con altura Bien Voy a arrancar yo Es un espectáculo Con muchos altibajos Viene una obra mala Una obra buena Una obra mala Una obra buena No me convence Pero está cartas de color Entonces Es un Le voy a dar un Vamos a ponerle un 6 Por cartas de color Sí Tremendo ¿Qué? Un 6 por cartas de color Sí Si no le pondría un poquito menos No me odian Padilla ¿Vos te gusta el elutié? Los premios Mastropiero con un 2 Te encanta entonces Es un show de transición Lo entiendo como tal Tiene cartas de color Que es increíble Pero después está La sinfonía interrumpida La campana suonerá El triopu 115 Que son como Sí Pero también tenés El rey enamorado La tanda Canción para moverse Y la gallina de joreca Digamos Veamos Sí Le ponemos un punto y medio A cada uno Y son 6 Y carta de color Tiene un punto y medio Guau Más madera Bien Qué generoso Que está Padilla Miles de manifestantes Han salido a las calles Después de escuchar La segunda parte De Muchas gracias De nada Algunos pidiendo La destitución De Padilla Y otros mostrando Su apoyo incondicional Al conductor De la hora De la nostalgia Entre los manifestantes De uno y otro bando Armados con bombos Y cazúes Hemos podido oír Lemas tan tontos Como El chiste del bombo Yo no me lo banco Padilla no erueguito O aguantes Arabia Hemos podido hablar Con el propio Sebastián Padilla Que estaba asustado Por los insultos Que estaba recibiendo Sí Tremendo Tremendo No me dejaban Cada vez que yo quería Decir algo Me interrumpían Era muy difícil Insultos por lo bajo Golpes Muy muy feos Incluso mensajes privados A mí me llegaron Mensajes Gente que me conoce Que me decía Padilla delincuente Pero la dijeron Con un coro A cinco voces Polifónicos Eso es lo que duele Los momentos Los momentos De mayor tensión Se han vivido Cuando ambos grupos De manifestantes Se han encontrado En esta avenida De los de acá Los dueños De los comercios Temían sufrir Desperfectos Como por ejemplo El dueño De esta joyería Que veis a mis espaldas Que nos hablaba Muy preocupado No, no Yo estoy sufriendo Yo estoy sufriendo Por suerte No ha habido Que lamentar Heridos Ni daños materiales Porque ambos grupos Se han dispersado Después de que La Hora de la Nostalgia Publicase un comunicado En sus redes Anunciando Que a partir de ahora Harían dos versiones Distintas de los episodios Una con Padilla Y otra sin él Informó Natalia Metamaterial Para La Hora de la Actualidad Si, lo del puntaje De Muchas Gracias de Nada Fue un shock Para todos La verdad Yo no me lo esperaba No entiendo a este muchacho Que le pasa La superfida Acude al rescate De la obra luthieriana Para protegerla De necios Y criticones Ante la injusticia Luthieriana Grite Sin, gui, pichi Y la superfida Acudirá al servicio Y después Al rescate Es usted Que quien soy yo Pues soy la superfida Sobrevuela El universo luthieriano En busca del compadezco perdido Combatiendo las injusticias Luthierianas A su paso Acompañada por su fiel amigo Antenor 2.0 ¿Antenor 2.0 dijo? No, no, no Antenor 2.0 Ah Acompañada por su fiel amigo Antenor 2.0 Ella es la invencible Superfida Yo soy la justiciera nostálgica Y he venido aquí A impartir justicia ¿A qué se refiere? Miren Yo entiendo Que a Padilla Le guste hacerse el distinto Que a Juan Le encanta el sonido informal Que a Sarabia Eh Bueno La verdad es que a Sarabia No es que lo entienda Mucho que digamos Y Leandro Bueno Con Leandrito querido Yo siempre estoy de acuerdo Ah Es Tim Leandro Usted Si De hecho aquí debajo Del uniforme de super heroína Llevo una camiseta La casaca De la hora de la nostalgia Que compré en Flashcookie.com Con el dibujito Del maestro de Becky Y la verdad es que me queda divino El diseño es sumamente informal Es meramente hermoso Es divino En todo sentido de la palabra Yo creo que ustedes Deberían comprarla Definitivamente Puesto que es del maestro de Becky El maestro de Becky Nunca les va a fallar En absoluto Ah Eso Eh Disculpen Entiendo que cada uno Tiene sus gustos Pero es que a veces Exageran Y dicen unas barbaridades Que yo no puedo permitir Así que Eh Si me disculpan Me voy a sentar aquí Antenor Tú vígilame la moto Que la tengo mal parqueada Como decía He venido aquí A reparar los errores Las injusticias Más graves Que han cometido Eh Solo las más graves Porque soy una mujer Muy ocupada Empecemos mejor Bueno Sebastián Padilla Padillón ¿Qué voy a hacer yo Con este muchacho Definitivamente? Bueno La más grave Yo creo que fue El 2 El 2 El 2 a los premios Más tropieros Sí A ver Usaré mis poderes Repitan Mis palabras Mis palabras Mis palabras No, no Cállense No, no Cállense No, no Cállense Repitan Borom Bombón Borom Bombón Borom Bombón Borom Bombón Vamos a hablar De los premios Más tropieros Más tropieros Mamá Mamá Que venga La mucama ¿Qué pasa Desdémona? Hay un negro En mi cama Les voy a comentar Lo que me pasó a mí Me acuerdo que En el programa de mano Figuraba El desdén De Desdémona Una linda obra Para arrancar La verdad que estaba bien Para mí es Lejos La mejor obra De los últimos 10 años De Lutia Vamos a la parte Que yo creo Que está esperando La gente Que es el puntaje Voy a seguir yo Así después dejamos Al gran Al gran Sebastián Dar su puntaje Sobre este show Bien Yo también Le voy a dar Un 10 Me parece también Un show Magnífico Es increíble Por donde se lo vea Así que Es súper redondito Sí, por supuesto Claro Increíble Listo Uno Ya está El siguiente Juancito Vargas Seguino Ay Podría saber Que diga bien Mi nombre Porfa Injusticia Lutieniana Señorita La de injusticia Linguística Es otra Sin duda alguna La más grave De Juan Fue el puntaje De volumen 7 Pero si es un Discazo La marcha El valet Sí, sí Eso pensamos todos En fin Enseguido Al arreglo Ustedes conmigo Boram Bombon Boram Bombon Hoy vamos a hablar De Le Lutie Volumen 7 Bueno Vamos a lo que Nos gusta Y nos divierte Un poquito Que es puntaje Y obras Olvidables Habla el país Agárrese El puntaje De Juan Yo no soy Padilla De todas maneras O sea Esto que dije antes De ese enorme trabajo Que el disco tiene Me lo sé de memoria De punta a punta Hasta en los tiempos Y para mí Es un 10 Por las obras Objetivamente hablando Pero también Subjetivamente Por lo que Representa en mí Un 10 También redondo Y agregamos Un nuevo apartadito Que sería entonces La obra rescatable ¿Cuál te parece Para vos La mejor cita? La marcha De la conquista Vista El freaky Ok Uno menos Sebastián Sarabiano Es exactamente Que le pasa A culoterapia Tendríamos Que conseguirle Un terapeuta ¿Eh? ¿Qué hace? Todo mal usted Tiene que ser Todos juntos Si no No funciona Vaya paciencia Vamos Vamos Todos juntos Borom 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 Y de repente Salieron con un show Que a mí me pareció Buenísimo Sobre todo En comparación De lo que habíamos visto antes Que es Luterapia Vayamos Vayamos a los puntajes A ver A ver qué opinamos De este espectáculo Dale Y ahora Seba Habla al país Sebastián Sarabiano Danos Una razón válida No, para mí también Es un 10 Clarísimo Redondo Me hizo reír Tanto Me encantó Me volvió la cabeza Y lo disfruté Un montón Así que para mí Es un 10 Clarísimo Bien Rarísimo Y la rescatable La boda del rey Poripo Es un obrón La verdad Es genial Sí señor Y a mi leandrito Querido Que no tengo nada Que reprocharle Pero yo Soy la defensora De la justicia Luthierena Y todos tuvieron que elegir Una obra olvidable De Mastropiero Que nunca Así que Borom Bon Bon Borom Bon Bien Vamos entonces A lo que A lo que nos gusta A nosotros Que es empezar a puntuar Vamos a ir entonces A Mastropiero Que nunca Y como siempre ¿Cuál es tu obra olvidable? Y va la cantata Es Ernesto Haciendo la cantata En algunos momentos Me aburrió bastante Yo ya llegó un momento Que decía Por Dios Que esto termine Y la rescatable El beso de Ariadna Fue la cosa Más graciosa Que escuché En la vida Y dije Yo quiero escribir Como estos tipos Bueno chicos Yo me marcho La moto La grúa Al tenor Te he dicho Que la vigilaras Desde luego Qué bonito ayudarte Luego Qué tipa más rara ¿No? Pues Pues sí Sí No hay duda Muy rara Y bueno Después de esperar Tanto tiempo Ha llegado El momento De escuchar En primicia Universal Lo que todos Estábamos esperando Sí Vamos todavía Germancito Haga los honores Estimados oyentes Recuerden Que lo escucharon Aquí primero En la hora De la hora De la nostalgia La princesa Clamada ¿Dónde estás Sigfrido? ¡Sigfrido! ¿Qué clase De animal eres? Los gansos Consolaban A la princesa Tranquilízate Dijo el gansito Pequeño Ten calma Agregó La ganza Robusta Todo irá bien Dijo el ganso Viejo No vio Mi caparazón De pronto La ganza Robusta Lanzó Un grito De indignación Le dio Una tremenda Bofetada A un cuarto Ganso Enorme Que estaba A su lado Y salió Corriendo El ganso Enorme Pó Pán Chico Brón Chico Chico P港 Chico Chico Chic Chico 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 Yo Chico La verdad. La verdad. La verdad. Pam, priam, pa, priam, pa, pam, pa. Pam, pa, pam, pa. Que las deje, que las dejeje. ¡Ooooh! Sin desafinadas que cuando se hacían en vivo había miles. Mamacita patria. Pero lo que cantan a voces estos tipos es tremendamente impactante. Mamacita patria. Y la, 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 la. Puta que es difícil, pero... Bueno, pero lo canté, ¿no? Un poquito, va. ¡Uuuuh! ¡Malísimo! ¡Pero si era una trampa! ¿Cómo no se dieron cuenta? No lo habíamos escuchado hasta ahora. Dijimos que lo íbamos a escuchar todos a la vez. ¡Qué decepción! Bueno, eh, qué desastre yo. La verdad, no sé cómo reflotar esto, así que... Casi mejor que lo dejamos aquí. A continuación... Y fuera de programa. Muy fuera de programa. Actuará en carácter de solista el maestro Carlos Núñez Cortés. Una noche, en un restaurante de Mar del Plata, eran como las 3 de la mañana, yo había hecho doble función en el Roxy. Yo voy hasta mi mesa, me siento, pido un choripán, un pescadito a la parrilla, así, con una papita, un ajiaco, la Coca-Cola, vino blanco bien frío. Una comida muy luthier, ¿eh? Claro, sí, sí. A las 3 de la mañana, ¿qué pretendés? Picotando un poquitito de aquí, de allá... Claro. Y todo bien. De postre, naranjas. Por primera vez en el mundo y en la historia, naranjas sin pelar. Y yo digo, ¿y esto qué es? La angustia, el desencanto, el balde de agua fría que yo sentí. Y Marcos me dijo, algo se podría pensar. Y entonces vienen los muchachos, hacemos una reunión, dicen, señores, escuchen bien. Yo tengo una idea de dividirla en dos para probarla. Entonces yo corrí a la cocina a buscar un cerrucho. Volví y le dije, ¿pero cómo la vas a dividir en dos? Porque si la dividís en dos y tiene toda una... La empezamos a recortar y él dijo, bueno, corta acá, corta acá, corta acá. Y las probamos las dos en Córdoba. Eso quería contarles. Qué va, qué va. ¡Arrivederchi! Les mando un beso grande. Chau, chau. Adiós a todos. Porón, pom, pom. Porón, pom, pom. ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Besís! Chau le dice el charango grites. ¡Sí! Así termina un episodio feo, feo. ¡Desastre! Con Jotas de Jotas de Nenudía. ¡Siguin chuny! Chalalala, 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 ¿cómo les va? ¿Qué andas, Val? Capo, ya terminamos. ¿Llegas una hora tarde? Bueno, se me hizo un poquito tarde. ¿Una hora? Lo que pasa es que de camino se me ocurrió una canción y la tené que componer. La verdad me quedó bastante genial. ¿La quieren escuchar, no? Sí, desde ya, por supuesto. Es más o menos así, a ver si me sale. Si quisiera un buen podcast, me gustaría escuchar a Padilla, Sarabia y Vargas. Pobre Leandro tendrá mucho que editar. Si quisiera un buen podcast, yo lo quisiera, Carlitos. Haciendo mi instrumentales en el podcast tan genial llamado La Hora de la Nostalgia. ¡Ay, Debeki! ¡Ay, Debeki! ¡Ay, Debeki! El editor final del podcast es Debeki. Si quisiera un buen podcast, me gustaría escuchar a Padilla, Sarabia y Vargas. Pobre Leandro tendrá mucho que editar. ¡Ay, Debeki! El más capo del podcast. ¡Ay, Debeki! Inserime y editos pondrá. ¡Ay, Debeki! Un beso grande te mandará. ¡Ay, Debeki! Y aún así no sos tan grosso como Padilla. ¡Qué buena la canción! ¡Qué lindo! ¡Muy lindo! ¡Hermoso! Yo no lo entiendo. Queda aquí. ¡No! ¡Pero qué es barra! Aquí hemos hecho un hito con jota mayúscula. ¡Qué grosos que somos! Creo que puedo decir con total humildad que somos lo más grande que existe. ¡Perdón! y una vez que termines de escucharlo abrís la ventana del balcón o la ventana de tu casa la historia de los podcast no se ha visto nada igual aquí hemos logrado algo hemos logrado algo